Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El Santos reintentará el fichaje de Cali Izquierdos. La situación del Cali Izquierdos suma un nuevo capítulo. Después de que su salida hacia Santos Laguna se paralizara al romperse la venta de Mateudori al Cruz Azul, movimiento clave para hacer espacio al central argentino, la vía al conjunto mexicano todavía no se da por cerrada. Tal y como apunta el periodista mexicano Mauricio Velásquez, de Canal 6, el agente del central viajará esta semana hasta Torreón para reunirse con representantes de Santos Laguna para tratar de reactivar la operación y comprobar en qué punto se encuentran las partes, que ya contaban con un principio de acuerdo para cerrar su fichaje por dos años, uno más de lo firmado con el Real Sporting de Gijón a modo de compensación, tal como se adelantó en la voz de Asturias. Santos Laguna entró con mucha fuerza en la subasta por el zaguero argentino una vez que Doria viajó para cerrar su fichaje por Cruz Azul. Pero la operación no terminó de concretarse tras varios días en stand-by, alegando al club de destino que por sus molestias físicas no podían completar su fichaje, algo que tanto Doria como su compañero Eduardo Aguirre, que también iba a firmar, no compartieron, declarando que no tienen ninguna lesión grave y que están al 100%, citándose para la jornada 4, cuando ambos equipos se enfrentarán. Por consiguiente, el Santos recupera a su defensa central estrella y sufre un importante traspié financiero, teniendo en cuenta que su salario es superior al millón de dólares y también dejará de ingresar 9 millones de dólares, sumando su venta a la citada de Eduardo Aguirre al propio Cruz Azul. El equipo lagunero comienza el campeonato liguero en dos semanas, cuestiones que supusieron una dificultad inesperada en la incorporación de izquierdos, aunque las partes mantienen la voluntad de volver a unir sus caminos. El entrenador del Santos Laguna, Pablo Repetow, hablaba abiertamente sobre el posible fichaje de izquierdos antes de esta situación. Izquierdos nos dará muchas cosas. Ha sido capitán en sus equipos y tiene una ascendencia entre sus compañeros. Tiene experiencia y una historia muy grande en Santos, con logros muy grandes. Es uno de los jugadores históricos del club. Es un jugador al cual le dimos el aval para que llegue al club. Esperamos que en esta semana el tema pueda avanzar para así tenerlo dentro de los tiempos que entendemos prudenciales, pero que sea lo más rápido posible para encarar lo que se nos viene en el campeonato. Por último, Lucas González llegaría como refuerzo proveniente del Santos Laguna. Futbolista argentino Lucas González estaría dejando al conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX para salir a reforzar el plantel del equipo del Atlas de Guadalajara de cara al arranque del próximo torneo Apertura 2023. El mediocampista llegaría al cuadro de los rojinegros comandados por el director técnico mexicano Benjamín Mora, seguido a préstamo por parte de los laguneros que también pertenece al grupo Orleji, a donde llegó apenas en el pasado torneo Clausura 2023. De acuerdo a información de varios medios de comunicación en Tierras Tapatías, Lucas González ya está amarrado en el Atlas de Guadalajara y en los próximos días se podría incorporar al plantel a escasas dos semanas del arranque de la próxima temporada. Actualmente el pase del mediocampista Lucas González pertenece al equipo del Independiente de Avellaneda de la Superliga Argentina, quien ya dio la autorización para que sea traspasado a préstamo al cuadro del Atlas de Benjamín Mora. En la última temporada Lucas González con el cuadro del Santos Laguna jugó un total de 14 partidos y sumó un gol a su cuenta personal, pero para la actual temporada no entraría en los planes del director técnico uruguayo Pablo Repeto para el torneo Apertura 2023.